Ahora, sin más preámbulos, le dejamos con el grupo Conquistadores de la Cumbia. Aquí están, Conquistadores de la Cumbia. ¿Estamos? ¿Cómo está pasando esta noche? Nosotros somos el grupo Conquistadores de la Cumbia. Vamos y venganos a ganar el saludo. Bienvenido, hoy celebrando el tercer aniversario de la Dama de Hierro, de Sanción Metálica. ¡Venga! Conquistadores de la Cumbia ¡Venga! 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 ¿Qué voy a hacer si te vas? ¿Qué voy a hacer si te vas? ¡Si me quedo solido! ¡Oh! Ya he podido olvidar, voy a poderme llorar, dejarlo más solito Corriendo tu cantidad, una triste decisión Y aunque estoy sin dificilidad, rechazándome al dolor Corriendo tu cantidad, 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 rechazándome al dolor Con tu partida, con tu triste decisión Y tú resistí mi vida, resignándome al dolor Por el que fui bien, y no me amaba Por el que fui bien, por el que fui bien Por el que fui bien, y no me amaba Por el que fui bien, y no me amaba Por el que fui bien, y no me amaba Por el que fui bien, y no me amaba